... contemplar nuestro territorio desde otra perspectiva. Si ubicamos este ejercicio, también es interesante desarrollarlo en el sueño. Así que, pues, vámonos hacia nuestra presentación. Bueno, ubicándonos en este tiempo, en este espacio, como tuvimos oportunidad de identificar en esta zona central de México, en este eje neovolcánico, tenemos oportunidad de identificar estos territorios llenos de magia, llenos de encanto. Y, pues, vamos a partir de ese encanto. ¿Cuál es el significado de Xochicalco? Xochicalco es un sitio arqueológico que se ubica entre los municipios de Temisco, Miacatlán, en el estado de Morelos, México, a 38, 36 kilómetros, al suroeste de la ciudad de Cuernavaca, llamada antiguamente Cuauhnáhuac, y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1999. Va a ser importante tener en cuenta esta definición Xochitl, como de Xochitl, flor, cal, de cali, casa y co, lugar. Entonces, lugar de la casa de las flores, el significado. Vamos a apreciar el origen, como veíamos, Cuernavaca es una derivación de Cuauhnáhuac, de Cuau, árboles, náhuac rodeado de árboles, un bosque, es equivalente. También, en otro aspecto, está Cuautla, o el lugar de los árboles, ¿no? Cuauhnáhuac rodeado de árboles, Cuautla, el lugar de árboles. Esta tierra es sagrada, esta tierra es mágica, esta tierra actualmente se encuentra en estas condiciones. Cuando tuvimos oportunidad de ver, son dos municipios los que actualmente se encuentran y se dividen estos territorios. El primero es Temisco, donde está esta hacienda, con mucha fama por sus atractivos y sus centros recreativos, los balnearios y como esta hacienda habilitada, acondicionada para la diversión de chicos y grandes. Ha sido un medio en el que el estado de Morelos ha atraído turismo, que ha generado empleo, trabajo. Y por lo regular, son este tipo de imágenes en las que asociamos con el estado de Morelos, de recreación, de tranquilidad, de paz, de tomar sol, o algo que se llama Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Temisco no se queda atrás, también posee un clima muy agradable, cálido, sin llegar a ser bochornoso. Y las circunstancias de los recursos hídricos, hidráulicos, permiten que se puedan acondicionar de forma accesible estos desarrollos con albercas, piscinas, jacuzzi, etc. Lo cual es muy atractivo por la cercanía que tiene ese estado de Morelos, de Mítrofe, también con el estado de México y la ciudad de México. La más grande, en extensión, una de las cinco ciudades más pobladas del mundo. Así que todavía conserva esta hacienda de Temisco, estos acueductos y son sitios, son espacios llenos de paz, llenos de tranquilidad. Es decir, que en épocas recientes han servido para eventos sociales, es muy común que la gente que tenga las posibilidades vaya y se case a Cuernavaca y hagan sus bautizos, actividades sociales. Hay demás que se llegan a acostumbrar. Entonces, trasciende, hay otros bañales como Huastepec y otras más. Son muchos los que se encuentran en este territorio de Morelos. Pero la historia va más allá de este aspecto recreativo, de este aspecto festivo, de este aspecto social contemporáneo. Es una zona temisco caracterizada por los desarrollos inmobiliarios, donde ha habido un desarrollo considerable de lo que son este tipo de casas, de haciendas, de mansiones, de unidades habitacionales. Entonces, ha habido un desarrollo en este sentido, lo cual se ha traído inversiones y demás, pero también ha transgredido con el entorno cultural, en el entorno arqueológico. Así que, aún con esta invasión y estos desarrollos inmobiliarios, pues también hay espacios que conservan esta naturaleza, que conservan estas maravillas. Con las características orográficas, estas zonas montañas, que existan cumbres cubiertas de bosques, que sus cañadas estén llenas de ríos, algunos tristemente, como hacen Cuernavaca, ya contaminados. Pero hay algunos parajes que todavía conservan esa magia y esa pureza, muy pocos, tristemente. Pero, ¿qué más hay? Aparte de estas circunstancias recreativas, sociales y de desarrollo económico, pues está esta herencia que tiene el estado de Morelos, y en uno de estos sitios es Cuatetelco. Vamos a hacer en esta emisión un pequeño recorrido, recordando que estamos en Xochicalco, estamos hablando de este antecedente, de este contexto. Cuatetelco es un sitio que también tuvo ocupación en el periodo posclásico, con asentamientos también anteriores a este periodo. Hubo ocupación también desde el periodo epiclásico, y recordamos, este tipo de asentamientos, pues tiene relación también con esta cultura olmeca. Aquí podemos tener una perspectiva de los emplazamientos que sobrevivieron al paso del tiempo, al olvido y a la destrucción, en la cual podemos también identificar la relación que hay con las plataformas y las montañas en el horizonte, que servían de marcadores también para hacer énfasis en estas representaciones y en estas mediciones del movimiento del sol, de la luna y las estrellas. Así que para seguir en este breve recorrido, estas zonas no tienen tanta fama, aquí vemos, está la latitud de 19 grados, y podemos apreciar el contraste, la zona arqueológica con este hermoso juego de pelotas, este hermoso tlashku, en esta plaza y los barrios ya prácticamente invadiendo este territorio sagrado. Nos habla de las políticas que han sido lamentables en ese sentido, sin preservación, y mucho se ha perdido tristemente por esa falta de atención a este patrimonio de los morelenses, los mexicanos y también del mundo. Recordar que Echichicalco es patrimonio universal desde 1999, declarado por la UNESCO. Entonces, vamos a ver cuál fue ese origen, son pocas las ciudades que tienen esa distinción en nuestro país, y bueno, también en el mundo, y se deben cubrir requisitos y debe ser meritorio, ¿no?, de su designación para estar en esa lista prestigiada. Y veremos también lo que implica. Así que tras esta vista maravillosa de este tlashku en Coatetelco, nos vamos a ver esta laguna de Coatetelco que teníamos la oportunidad de ver. Desde las alturas es el Google Earth, y apreciar parte de esta reserva, con estos parajes llenos de tranquilidad, un remanso de paz, de vida espiritual, que conforta, que calienta, hasta dan ganas de cerrar los ojos y respirar profundo. La siguiente imagen, pues podemos también apreciar otra perspectiva, también nos muestra este contexto, pues aquí se canalizan estos recursos hidráulicos que fluyen a través de las cañadas. En la imagen siguiente, vamos a apreciar a este pez, habitante de este lago, esta laguna de Coatetelco, y actualmente, pues ha cultivado bien este pez lúcido, que ha sido traído del exterior con estos fines de propiciar este desarrollo económico en las comunidades lacustres, que como vemos, pues bueno, tienen esta disposición a... se recrean, se bañan, se refrescan también ante este clima cálido y húmedo, que está en esta zona del estado de Morelos. Aquí otra vista, está más cercana, son lagos enormes, con varias vistas, desde la montaña hasta los valles, si dan ganas de aventarse. Aquí vemos otra zona arqueológica denominada Las Pilas, y también esta es una zona olmeca, y está muy cerquita de lo que es Chalcatzingo, Morelos, que vamos a ver unas imágenes interesantes. A continuación, ubicándose en este contexto que es Xochicalco, que tuvo su época de esplendor en el periodo epiclásico, su historia se remonta a estos antecedentes olmecas. Las Pilas, está como a una media hora de Chalcatzingo, pueden apreciar estos vestigios que han sobrevivido. Esta es una pirámide recientemente reconstruida aquí en Chalcatzingo, y vamos a ubicarnos en esta hermosa zona representativa de lo que es este hermoso estado de Morelos. Nuestras características orográficas nos permiten contemplar estas bellezas. Es impresionante realmente estar en esta zona para apreciar estos peñascos impresionantes que se encuentran en estos terruños. Este es un parquecito, que se llama Los Cochicomates, donde se tiene oportunidad de acampar.